Se que te vas a casar Me dijeron por ahí Que te ves muy feliz Y yo no puedo superar El dolor de tu adiós Una herida mortal ¿Qué puedo hacer? No sé por qué No puedo superarte Juraste por Dios Amarme hasta el fin Pero solo jugaste ¿Qué puedo hacer? Si mi corazón Aún te sigue amando Mi peor error Fue crear una ilusión Que me está matando Hoy te vas a casar Comenzarás nueva vida En cambio yo seguiré Llorando tu parecida ¿Qué puedo hacer? No sé por qué No sé por qué No puedo superarte Juraste por Dios Amarme hasta el fin Pero solo jugaste Pero solo jugaste ¿Qué puedo hacer? Si mi corazón Si mi corazón Aún te sigue amando Mi peor error Mi peor error Mi peor error Fue crear una ilusión Que me está matando Hoy te vas a casar Hoy te vas a casar Comenzarás nueva vida En cambio yo seguiré Llorando tu parecida Llorando tu parecida